En redes sociales y varios medios se menciona que Julián Álvarez tendría que cuidar sus pasos, pues Moni Vidente, famosa por acertar en más de una fuerte predicción, dijo que hay un famoso con iniciales J o A con un oscuro futuro. Julián Álvarez. Foto, Google. Ad Choices Advertising in Red Invented by The Al Narcotraficante sale en video de reggaetón, y es detenido dijo que esa persona encontrará a la muerte, y aunque las iniciales podrían ser las de otra persona, de inmediato se dijo en redes sociales que se podría tratar del intérprete de terrenal. Toda la gente que está en las bandas traten de estar un poco más prudentes en cuestiones de las giras, y donde van a estar pero si veo una tragedia de un grupero foto, captura. Se cumplió predicción sobre tragedia del espectáculo, como relata Vanguardia, cuando predijo que Julián caería en la cárcel tras ser investigado en Estados Unidos por lavado de dinero. El cantante no fue encarcelado, pero sí investigado por las autoridades que le llegaron a congelar sus cuentas. Video. Toro intenta correr con las patas rotas en festival español hace una semana, la cubana advirtió que se acercaba la muerte de alguien del medio artístico, y el 12 de septiembre fallecieron tres integrantes de Big Mica, un grupo de hard rock, que se dirigían a una presentación y tuvieron un accidente automovilístico. Cao, hur? ¡Du京% roja! ¡�, duela! ¡Gracias! ¡Es legal! ¡Para!